Presenta, dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Bueno, es un gusto recibir a Gerardo Caetano en su faceta. No sé en este caso si de historiador, de ex jugador de fútbol, de ex jugador de la Celeste, de hincha del fútbol, de politólogo o todo eso junto. Pero primero te tengo que hacer una corrección. ¿Qué es eso de ex fútbolista? Jugador retirado. ¿Qué es eso de retirado? Jugador. Futbolista. Esas son profesiones que se atrapan para siempre. Es como el fiscal Subía que dice que él no es ex fiscal. ¿Cómo es que dice? Fiscal retirado. Fiscal retirado. No, pero yo no me retiré. ¿Nunca te retiraste? No me retiré. ¿Te seguís calzando los botines? Por supuesto. Y si me apuran un poquito, me doy una vuelta por el Francine. Bienvenido. Pero mirá que, ojo, por el Francine puede ser, por la selección ya no, porque están Cábal y Suárez. No, 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 por la selección no. La Celeste sí, ya es otra. Una etapa superada. Una etapa gloriosa superada. Bueno, tenemos el móvil con Magdalena Correa, ¿verdad? Desde la Feria del Libro Infantil. Pero antes queremos comentarles que hoy te podés dar un gusto sin salir de tu casa. El Ciber Shopping a la web de Indian Emporium. Hasta el miércoles 6, encontrará todo con descuentos de hasta 60%. Entra a indian.com.uy y enterate todos los descuentos que tiene para vos. Bueno, yo para hacer un poco de, no de trampa, pero para generar un poco de movimiento, leía un fragmento que seguramente tú tenés presente, que sos autor del libro. Ahora vamos a venir sobre cómo ha cambiado el fútbol, el tiempo que nos ha llevado a pasar de aquel fútbol glorioso, campeón del mundo, invicto en todos lados, a la crisis profunda, larga y a este resurgir que estamos viviendo desde hace ya unos cuantos años. Pero vamos ahora sí al encuentro con Magdalena Correa. Adelante, Magdalena, buenas tardes. Ya venimos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Un placer que esté Gerardo también ahí, Gerardo Caetano. Nosotros estamos aquí en la Intendencia, pero en esta oportunidad en el segundo piso. El otro día mencionábamos que se está desarrollando esta decimoctava feria del Libro Infantil y Juvenil, con más de 40 stands, pero también con más de 120 actividades. Y una de ellas es un taller que se va a desarrollar aquí, en la Sala Ernesto de los Campos, en el segundo piso, con entrada gratuita. Hablamos de un taller coral. Coral. Y ustedes ya van a ver la cantidad de jóvenes que están aquí para participar. Estamos con el docente a cargo, con el tallerista a cargo, Rodrigo Faguaga, que le agradecemos estos minutos. Contar de qué se trata y cómo se lleva adelante un taller de estas características para un público juvenil, que sea algo atractivo, que muchas veces hablábamos que tal vez algo coral o un taller, coral a veces puede sonar, puede sonar, que no quiere decir que lo sea un tanto aburrido. A ver, contame. La idea es generar como una instancia donde podamos cantar desde el cuerpo, poder conectarnos los unos a los otros y desarrollar lo que son actividades corales desde un lugar de introspección y propriocepción. para después sacar todo eso artísticamente y que nuestro cuerpo sea todo música y no solo tener la idea de que, bueno, cuando se va a cantar en un coro solo se canta y tenemos que estar parados derechos y tensos, sino generar como todo en una unidad, un trabajo integral desde el cuerpo. Primero que nada, vamos a decirle a los televidentes jóvenes que quieran acercarse hasta aquí, hasta el segundo piso de la Intendencia, que es gratuita la entrada. Así que están más que invitados a comenzar el minuto sobre las tres. Pero, ¿cómo es eso de que estén tranquilos, que se porten bien, que escuchen? Porque es una edad también un tanto complicada. La idea es mantener motivada a la gente. Mismo, te sirve para trabajar con adolescentes o con adultos. Si vos dejas que se te aburran, se te van a aburrir. Generar instancias todo el tiempo de desafío y luego hacer una puesta a punto de los logros y seguir trabajando periodos cortos de trabajo, pero intensos y que siempre haya una devolución, siempre haya algo que aprendimos. Hay algunas particularidades, sobre todo la forma de trabajo que manejas tú. Él es el director, además del coro Rapsodia, muy conocido. Estuvo con los Rolling Stones, si no me equivoco. A ver, ¿cómo es esa entrada en calor? Por ejemplo, ¿se trabaja en ronda? Sí, sí, generalmente trabajamos en ronda. Trabajamos, tratamos de dejar el día afuera, aflojar el cuerpo, cada uno va hacia lo que necesite. Y después de eso empezamos a cantar un poquito, cada uno en su lugar. Y empezamos a movernos, a reconocer el espacio, a reencontrarnos con los compañeros, después de todas unas semanas sin vernos. Empezar a generar esa conexión que luego se transmite en escena, se ve muchísimo. ¿Y los temas a elegir? Hay de todo. Este año estamos trabajando un repertorio latinoamericano, porque estamos preparando una gira por el exterior, y la idea es irnos y representar todo lo que es Sudamérica, y parte de Centroamérica, ese repertorio, con toda una puesta en escena, y con muchos ítems de percusión corporal, y agregados vocales que no sean solamente cantados. Y para esta oportunidad, ¿qué tipo de música se elige? Y en este taller, por ejemplo, tenemos la particularidad de que vamos a trabajar repertorio africano, que es el que tiene mucho más enraizado lo que es la percusión y los ritmos. Que es sencillo, vamos a trabajar música en canon, que es una melodía que se repite, que ellos pueden cantarla a varias voces, y sobre eso vamos a empezar a improvisar un poco de percusión. ¿Y ellos proponen también? Siempre, siempre hay una idea y una vuelta. Y ahí está, el tallerista tiene que saber tomar lo que el grupo proponga, que esté bueno para poder integrarlo también y aprender uno. ¿Este taller se va a repetir a lo largo de la semana? Ojalá, hoy soy yo, pero mañana tenemos otras propuestas, está Marcelo Bonet, sé que hay una propuesta para niños chiquitos de 0 a 3 años, así que va a haber mucha cosa. Bueno, Rodrigo, nosotros te dejamos ya empezar a trabajar con estos jóvenes que están esperando y que se merecen ser puntuales, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, era el tallerista que va a estar a cargo de este grupo de jóvenes, ya ustedes verán que son, si no me equivoco, cerca de 50, ya así que están todos invitados. Nosotros vamos a reiterar, mientras vemos cómo empieza este taller, a reiterar por lo pronto el horario de la Feria del Libro, que ustedes no saben, en el entrepillo y en el atrio de la intendencia, la cantidad de niños que hay de escuelas públicas, de colegios privados también. Va a ser de lunes a miércoles de 9 a 18 horas, jueves y viernes de 9 a 20 horas, sábados y domingos de 14 a 20 horas. Recordamos que esta feria infantil del Libro y juvenil, además, se está realizando en el atrio y en el entrepiso, y es organizada por la Intendencia de Montevideo y también por la Cámara Uruguaya del Libro. Y lo que decíamos, esta es una de las 120 o más de 120 actividades que se están desarrollando durante estos días y hasta el próximo 10 de junio, en ese horario que repetíamos, con entrada absolutamente gratuita. Hoy ya hubo presentaciones de diferentes libros. A las 4 de la tarde está previsto en el Salón Rojo la importancia de la literatura infantil en Suecia, sobre la historia de la literatura infantil, el rol esencial de las bibliotecas y sobre el premio de literatura en memoria de la escritora Astrid Lindger. Así que, bueno, esto es parte de lo que va a suceder también en el marco de esta feria del Libro. Y esta es una de las actividades que decíamos, un taller coral a cargo de Rodrigo Faguaga. Los dejamos con estas imágenes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Magdalena. Ahora sí vamos a entrar definitivamente en este libro que es mucho más que una recopilación de anécdotas. En realidad, analiza buena parte de las causas del triunfo, el posterior y largo deterioro, porque recién fuera de cámara, yo hacía referencia a esa reflexión de Juan López después del fracaso del 58, que quedamos eliminados, y en ese sentido ya nos encontramos con un fútbol que era distinto, dos equipos europeos, y hacía esa reflexión probablemente antes que muchos otros, ¿no? Sin duda. Sobre las razones del desfasaje del viejo fútbol rioplatense, uruguayo en este caso, y del fútbol europeo que nacía. Tú fíjate en el 62. El técnico de la selección era Nino Corazo. Abuelo de... Abuelo de Diego Forlán. Diego Forlán, el padre de la esposa de Pablo Forlán. Claro, el suegro de Forlán. El suegro de Forlán, de Pablo Forlán. A Nino Corazo en una gira previa al Mundial le fue mal. Lo echaron. Vos imaginate, faltaba menos de un mes, echan al técnico. ¿Qué solución encontraron? Una solución épica. Sí, sí, sí. Tomaron el técnico de Peñarol, que era Roberto Escarone, el técnico de Nacional, que era Hugo Bañulo, y quien era el técnico de Maracaná, Juan López. Entonces hicieron un triunvirato. En el país del colegiado, que entonces era del colegiado integral, el Consejo Nacional de Gobierno, había, lo que yo no creo que se haya repetido, un terceto para dirigir una selección. Bueno, así nos fue. No pasamos el grupo. Y Juan López, que siguió siendo parte del equipo técnico de la selección hasta el año 70, con Hover, tiene esa visión. En realidad... Él acusa problemas de organización, que es parte de los cuales tú señalabas, y problemas de idiosincrasia, de estilo de juego. Y problemas de adaptación, y problemas de una mala elaboración de la historia, del pasado. Claro, sí, sí. El libro busca una mirada diferente sobre la participación de Uruguay en los mundiales, en donde hay un contexto histórico, se analiza, digamos, cada mundial, se lo analiza, digamos, en el contexto de época, qué pasaba con la televisión, qué pasaba con la dimensión económica, pero luego hay otros cruces, más transversales, que son extraordinariamente interesantes. Por ejemplo... La evolución táctica, cómo varió, si varió, el estilo de juego del Uruguay. La dimensión económica, que estaba atrás del fútbol... De algún modo, todavía en ese sentido, jugábamos en un fútbol con cinco jugadores de ataque, como si nada ocurriera, ¿no? Era el Uruguay de las vacas gordas todavía. Pero por supuesto, pero por supuesto. En ese contexto, por ejemplo, hay descubrimientos. Nosotros siempre pensamos que Uruguay siempre jugó de la misma forma, que jugaba retrasado, esperando y contragolpeando, y que nunca peleaba la posesión. Bueno, si vas a la documentación de la época, hasta el año 54, Uruguay no jugaba así. Uruguay disputaba la posesión, tenía un fútbol reconocido, reconocidamente virtuoso, que impactó enormemente a los europeos en la década de los 20. Claro, la de la felicidad. Enormemente. Quedaron maravillados, sobre todo en el 24, que no los conocían. Y era un fútbol muy ofensivo. Hay quienes dicen que el fútbol se inventó dos veces. Lo inventaron los ingleses en el último cuarto del siglo XIX, y lo reinventamos los rioplatenses. Los rioplatenses, porque no era Brasil. No, no. Era Uruguay y Argentina. El mejor fútbol del mundo en los 20 y en los 30, estaba en el Río de la Plata. Brasil vino después. Y los brasileños aprendieron mucho de la derrota de Maracaná. Mucho más de lo que nosotros aprendimos de la victoria. Porque siempre hablamos de que hay que elaborar los duelos. Pero también hay que elaborar los orgullos. Es tan importante una cosa como la otra. Hay un... Se escribieron muchos más libros en Brasil sobre Maracaná que aquí. Y hay un escritor fantástico, Paulo Perdigao, que tiene un libro que se llama Anatomía de una derrota, que habla, bueno, de la tragedia de Maracaná. Y termina el libro diciendo, Maracaná marca, tal vez, el momento más triste de mi infancia. Pero aquella corrida de Guilla y aquel gol esquinado que nos... Destrozó. Que nos destrozó aquella tarde en Maracaná, en ese gol estaba la simiente de las nuevas generaciones de futbolistas que nos darían los grandes triunfos del 58, del 62 y del 70. Guilla logró marcar la tragedia de mi infancia. Pero Brasil pudo recuperarse de esa derrota. Y además era una expectativa exageradísima, era tremendo políticamente. Ahora, qué interesante, Gerardo lo plantea, la significación de cada mundial para Uruguay. Ahora estamos a la puerta de un mundial y hay una enorme expectativa, enorme expectativa porque la selección, o sea, la selección tiene un valor nacional por sus valores, su manera de jugar, las figuras. ¿Cómo era en el 50? ¿Cómo era en el 62, por ejemplo? Es un mundial bastante ignoto. Entonces, Chile organizó un mundial. Se ve que Chile era un país importante, con capacidades. Mira, yo te puedo decir, por ejemplo, en el año 24, el fútbol uruguayo estaba dividido, el famoso sisma. Ajá. Entonces, había algunos que con Peñarol tenían la Federación Uruguaya de Fútbol y otros con Nacional la Asociación Uruguaya de Fútbol. Bien, cuando se van, en el famoso decir ahí, la prensa decía, los van a golear, van a perder, yo no sé por qué van. Y terminaron ganando todos los partidos y generando un impacto gigantesco. Qué bárbaro. En el 50, la prensa, también habían echado a un técnico y nombraron a Juancito, que era el técnico de Central. Lo nombraron porque, si era técnico de Central, obviamente, estarás de acuerdo conmigo, iba a triunfar. Disculpame. Directamente. Iba a triunfar. Bueno, que fue una gran época de Central. Lo que sabemos es que Juancito era, pero el que le armaba la táctica y muchas veces desobedeciendo a Juan López, era Obdulio. Obdulio. Del mismo modo que en los 20, 30, el que armaba el equipo era Nassasi. Era el capitán. Por ejemplo, Juancito López. Eran figuras, disculpame, eran figuras de una dimensión que hoy no existe más. no existe, no existe. Juancito López en la final, con toda razón, planteó un esquema defensivo. Y esto sí, porque hay muchas leyendas sobre quién dijo esto y quién dijo lo otro y muchas veces se asigna que lo dijo fulano y no lo dijo mengano. Pero lo que sí todos reconocieron después es que esa orden de Juan López de jugar a la defensiva en el pasillo hacia la cancha, Obdulio los paró y diciendo a la ofensiva nada. A la defensiva. A la defensiva nada. Vamos a jugar a ganar. Y es que a fin no se pasó toda la vida diciendo es falso que Uruguay jugó defendiéndose colgado del arco, es falso que ganamos a las patadas, es falso que jugábamos 100 veces y ganábamos una. Bueno, particularmente él que era probablemente el mejor jugador de la época del mundo. El mejor jugador de la época y luego cuando fue a Italia reconocido como el mejor jugador del mundo. Un jugador que quienes lo vieron dicen que tal vez es muy difícil de comparar pero no haya habido nunca un jugador con esa calidad. Qué bárbaro. Bueno, es que a fin uno decía mire, yo lo tengo estudiado ¿sabes cuánto Fulz hizo la selección uruguaya en la final de 50? Nueve. Nueve en todo el partido. Y era toma y daca. Y además teníamos una cosa maravillosa que teníamos a Guilla que fue el mejor jugador de la cancha que a Bigode le pintó la cara no lo paró una sola vez. Entonces le dábamos la pelota a Bigode a Guilla y Guilla se iba. Parece inevitable los ciclos se terminan a Uruguay se le terminó en el 54 pudo haber llegado pero bueno está la final digo pero ya con un equipo con cambios y algunos ya medio desgastados lo que siguió vimos que fue una larga decadencia de varias décadas recién hablamos de aquel partido del 74 en Alemania que fue el final penoso de Uruguay declinando enfrentado al ascendente Holanda que fue un partido realmente muy muy significativo que mostraba a un tipo de fútbol que se moría y otro que surgía el maestro Tavares nosotros una de las partes del libro es una larga entrevista disculpa quiero decir 12 años después del 62 que había diagnosticado Juan López con una certeza con una certeza absoluta nosotros le hacemos una larga entrevista al maestro Tavares te juro que este libro y esa entrevista la disfruté particularmente y Tavares hace una construcción de relatos sobre la historia de Uruguay en los mundiales que es fantástica dice Tavares acá hubo la ruptura de una continuidad hubo una forma de jugar pero también una forma de encarar los elementos fundamentales del fútbol por ejemplo una forma de encarar la garra que llegó hasta el 54 y después en el 58 se rompió ¿qué era la garra? la garra era la administración del factor anímico para sobreponerte a momentos adversos que eso en cualquier partido cualquier equipo tiene momentos adversos es fundamental por ejemplo se lesiona a alguien por ejemplo se hacen un gol o incluso trancar con temperamento no es lo mismo que ir a dar una patada para ver si por supuesto lo que ocurrió es que después se empezó a resignificar la idea de garra como ganar a lo prepo ganar pepoteando ganar desbordando las reglas de pesado ganar de pesado y eso fue extraordinariamente nocivo por eso Tavares de lo primero que hizo fue que Uruguay tenía que recuperar Fair Play Fair Play porque Uruguay tenía una leyenda terrible que era que era por lo menos que un cuadro de cuatreros y Tavares lo había lo había registrado y entonces en los primeros momentos antes del mundial del 2010 siempre decía no Tavares hace un fútbol para un cuadro de señoritas ahora que hablás de Tavares y ya tenemos que irnos a tanda pero me gustaría dejar una pregunta para Antea porque Tavares es el que puede responder mejor a aquel dilema los de afuera y los de acá te acordás que marcó a la selección por tanto tiempo los repatriados los repatriados así que bueno este Gerardo no puede parar de leerlo no 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 está tremendo el libro de Gerardo Caetano y del periodista Álvaro González Marquez verdad la historia de los mundiales Uruguay los mundiales si Ricardo Piñerúa el equipo de 3 a 0 un montón de gente y el profe Piñerúa prestigiosa vamos a la pausa y ya volvemos dale presentó Dedicar servicio de acompañantes con planes ideales para todos